Jeremías 45. Palabra que dijo el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerillías, cuando éste copiaba estas palabras en un libro al dictado de Jeremías, en el año cuarto de Yoyaquim, hijo de Josías, rey de Judá. Así dice Yahvé, el Dios de Israel, respecto a ti, oh Baruch, tú dijiste, hay de mí, que añade Yahvé con goja mi sufrimiento. Me he agotado en mi jadeo, pero sosiego no hallé así le dirás, esto dice Yahvé, mira que lo que edifiqué, yo lo derribo, y aquello que planté, yo lo arranco, esto por toda la tierra, y tú andas buscándote grandezas. No las busques porque mira que yo traigo desgracia sobre toda carne, oráculo de Yahvé, pero a ti te daré la vida salva por botina donde quiera que vayas.